En el cuarto de mi casa de noche aparece un grillo Que no me deja dormir, ahí voy a buscar un martillo Dios mío, qué situación, no lo mate la insecticida Tengo que acabar con él antes de que tenga familia Cri, 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 el grillito canta así Cri, 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 y no me deja dormir Cri, 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 el grillito canta así Cri, 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 y no me deja dormir Almeno Petit y Julio Guzmán, en las piedras, claro Moki, vais a seguir grillito, vais a seguir Dios mío, claro Me dicen quédate en casa, hay que desesperación Y ese grillito no me deja ni oír la televisión Ahora les traigo un regalo a todo el que está bailando Y que vayan disfrutando el grillito, está encadenado Cri, 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 el grillito canta así Cri, 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 y no me deja dormir Cri, 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 el grillito canta así Cri, 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 y no me deja dormir Paisa serie, paisa serie, grillito Cri, 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 el grillito canta así Cri, 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 y no me deja dormir Cri, 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 el brillito canta así, cri, 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 y no me deja dormir. Tata en la Villa del Rosario. Los excelentes de Félix Márquez y Nahumán, claro. Eudo Jiménez y Henry Cuarte. Jairo Hernández en Barranquilla. Amar Mercado en Santa Marta. Cri, 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 el brillito canta así, cri, 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 y no me deja dormir. Cri, 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 el brillito canta así, cri, 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 y no me deja dormir. Bueno, Félix Márquez, enséñales a bailar el Baile del Grillito. Cri, 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 y no me deja dormir. No, 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 repítelo otra vez, ¿cómo dice Richard Díaz? Cri, 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 el brillito canta así. Darío Buscán, el video de Bogotá. Gracias por ver el video.